Searching for your beauty, searching for a blessing Buscando una santa, pero caí en su trampa Mejor yo con una diabla, con intenciones bien claras Buscando una santa, pero caí en su trampa Mejor yo con una diabla, con intenciones bien claras Baila mami, baila, baila mami, no importa la religión Estoy debajo de tu control, estoy debajo de tu control Baila mami, baila, baila mami, no importa la religión Estoy debajo de tu control, estoy debajo de tu control Oh 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 Me tienes distraído, tu culpa es para mí Eres mi religión o eres mi perdición Solamente no puedes decir el tiempo Olvidando mi vieja religión Cuando buscando una nueva bendición Orando, besando Que pases por mi lado La pintan como Guadalupe, vi Busco una manadena, placer Ni santa, ni puta Solamente mujer La pintan como Guadalupe, vi Busco una manadena, placer Ni santa, ni puta Baila mami, baila, baila mami No importa la religión Estoy debajo de tu control Estoy debajo de tu control Oh, oh, oh De tu control De tu control De tu control Oh, oh, oh De tu control De tu control Oye papi, oye, oye papi Your life when I kiss it and make it sloppy En la calle me miro santa En la cama me pongo mala Mira papi, mira, mira papi En la cama me pongo en la cama me pongo en la cama Baila mami, baila, baila mami No importa la religión Estoy debajo de tu control Estoy debajo de tu control Estoy debajo de tu control Baila mami, baila, baila mami No importa la religión Estoy debajo de tu control Estoy debajo de tu control Oh, 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 oh De tu control De todo De tu control Oh, oh, oh De tu control De todo El remix De tu song Controlando el sistema Sube music L-Ray Baila mami Baila, baila mami Me tienes detallito tu curva mami Tu rey, tu reina Baila, baila mami Ya te lo sé Mua